La puerta de Arcalá 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 La altura que vibra muy dentro de ti Solo te pido la luna Solo te pido el momento De buscar esta piel y lo dar Esa estrella que tenemos unido Al hacer el jamón Solo te pido la luna Solo quiero tenerte muy cerca de mi luna Solo te pido la luna Solo quiero entregarte para siempre a ti Ay, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? La tormenta ya pasó Y en todas las aceras nuevamente Rilla el sol Ven, hurga la fiesta ¿Qué te pasa? Derriba la muralla Salen sobre el balcón Dos estrellas aburrido Lo menor y lo peor Tenemos que vivir lo que te pasa ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Deja de buscarle ya Esos cinco pies Salgan lo que no tiene razón En el público aquello Con el alto echar pedazos Los duele se pesan Siempre eres cero ¿Qué te pasa? ¡Oh! 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 ¿Qué te pasa! ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? ¿Qué te pasa? Derriba la muralla ¿Qué te pasa? ¡Oh! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo seré el viento que va a llegar en tu oscuridad Pero si me desolvido No dirás que no Seré tu amante bandido Bandido, corazón, corazón, marido Seré tu amante cautivo Seré mi amante Paso y maravilloso Ya fue el enemigo Por acá, por acá, perdido Es perder un momento contigo Por siempre Seré tu amante Paso y maravilloso Por acá, por acá, perdido Te perderé un momento contigo Por siempre Seré tu bebé Seré tu bebé de amor 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 Seré tu bebé de amor